... Ese audio del portavoz de la Presidencia de la República Dominicana dura poco más de 13 minutos. El pasado sábado comenzó a circular, primero lentamente, pero era una bomba explosiva el contenido de ese audio. Yo se sabía que eso no había forma de resguardarlo cuando algo comienza a viralizarse de esa forma a través de las redes sociales. Yo quiero poner el audio. Voy a pedir el audio. Yo he escogido de esos 13 minutos solo la parte inicial para que se entienda el contexto. Y luego lo que dice Roberto Rodríguez Marchena del presidente del partido de gobierno, Leónel Fernández, de sus seguidores, de las protestas. La lectura que hace de la actual situación de cosas. Es un audio que se asume, se filtró. Se asume. Porque ahorita le voy a decir por qué tengo incluso mis dudas de si puede ser que podría existir otra posibilidad que realmente no sea filtrado sin que se quiera que se filtre. Pero eso yo se lo digo en un momento. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Rodríguez Marchena. Buenos días compañeros y compañeras. A solicitud de Iris Guava, quiero compartirles algunas reflexiones que hacía con ella en relación a la situación política actual y cuál debería ser nuestro relato. Quiero insistir en esto último del relato porque en toda participación política, en toda intervención mediática, uno tiene que haber construido previamente un relato. Un relato que sea coherente, persuasivo y que esté en sintonía con lo que son las percepciones ciudadanas. ¿Qué quiero decir? Lo primero es que nosotros tenemos que sentir el orgullo, la satisfacción también, de que el compañero presidente Danilo Medina no solamente ha sido un presidente democrático, cosa que se espera de él, siempre se ha esperado de él, sino algo más, ha ido más allá. Es un presidente democratizador, que es una actitud activa de profundización de la democracia. Porque usted puede ser democrático y quedarse en la formalidad, de cumplir los requisitos formales que obliga la democracia que estamos viviendo y que se vive en cualquier parte del mundo. Danilo ahí ha ido mucho más allá. Danilo es un reformador, ha incluido esa reforma a la democracia, ha democratizado la democracia. Es que Danilo está del lado o forma parte de esa mayoría, que yo diría que es más que mayoría, son las tres cuartas partes de la dirección del partido, tanto Comité Político como Comité Central y organismos territoriales como direcciones provinciales y municipales. Danilo forma parte, claro, él es el impulsor, él es el catalizador, él es el orientador de esa enorme mayoría de compañeros y compañeras que han adoptado decisiones y que se han adoptado democráticamente a través de un debate primero y luego a través de la votación libérrima de los compañeros. Quienes se han sublevado ha sido una minoría, una minoría insolente, encabezada por el presidente del partido, que no han querido reconocer y han amenazado y han chantajeado a esa mayoría generosa del partido que encabeza Danilo. La han chantajeado de que van a dividir el partido y al dividir el partido pues nos condenamos a la derrota, a salir del Estado y a volver al ostracismo. Bajó ese chantaje. Para ellos poder hacer como niños malcriados, como niños resentidos, lo que le da su santa gana. Y eso no puede ser. Y en ese sentido tenemos que recalcar que la conducta del presidente Danilo Medina en su condición de miembro, dirigente estelar del partido de la liberación dominicana ha sido una conducta sosegada, serena, respetuosa. Cuando le tocó ser minoría, que lo fue, fue respetuoso. Nunca, aun cuando dijo que el Estado le había vencido, y la historia lo comprobó, que tenía razón, de que la historia, el Estado lo había vencido en el año 2006, aun así nunca se paró frente al Congreso a protestar. Nunca lo hizo. Nunca obstruyó, nunca instruyó a sus seguidores legisladores para que obstruyeran la labor del gobierno. Al contrario, aun a su pesar, aun creyendo que algunas de esas cosas no eran correctas por disciplina partidaria, por un gran sentido del Estado y de la dignidad, entendió que un dirigente político, que un estadista, no podía socavar las bases de gobernabilidad de un gobierno de su partido, y de ningún gobierno. Por lo tanto, nunca se postró, se inclinó ante actitudes levantiscas. De modo que en la tradición personal de Danilo Medina, y eso podemos decirlo con orgullo, porque pertenecemos a la corriente, de que la conducta de Danilo ha sido una conducta democratizadora, democrática, respetuosa de las decisiones de su partido, un enamorado de su partido, un hijo de su partido, un constructor de su partido, porque el PLD fue construido por esos jóvenes, y por muchos anónimos que nadie recuerda, que nadie a veces reconoce. Y sin embargo, estos señores que lo acusan de tener actitudes despóticas o dictatoriales, son los que están asumiendo en la práctica, a través de la insolencia del levantamiento, de la protesta, conductas verdaderamente dictatoriales. Pobre de este país, pobre de nuestro país, pobre de nuestro partido. Si esa minoría se convierte en mayoría, y si esa minoría regresa al Estado y regresa a la jefatura del gobierno y del Estado. Pobre de nuestro país, y pobre de los compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana. Porque su conducta degenerativa, porque ha habido un proceso de degeneración, no nos perdamos en eso. Esos compañeros que conocimos hace 40 años, hace 30, muchos de ellos se han degenerado, y han llegado a las actitudes que hoy conocemos. Y dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que Leónel tenga esta actitud? Sí es posible, ahí está. Ha habido un proceso de degeneración política, política. Mientras Danilo, podemos decir que ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo, su condición de estadista ha crecido con los años, y es hoy mejor que en el 96, mejor que en el 2000, mejor que en el 2006. Eso lo podemos decir con toda seguridad. En el caso de Leónel ha habido un proceso inverso. Como esas enfermedades degenerativas, que nadie las puede parar. Pues eso es lo que ha pasado. Y ha contagiado a todo ese grupo que le acompaña. Y entonces, bueno, pues ya no son... Ahí tienen ustedes, ya no son más los compañeros que pensábamos. Entonces, ese audio completo, pero con la foto de Marchena señalando 4 años más, está en la página de YouTube de un funcionario de la DICON. Entonces, por eso yo pienso, digo, será filtrado porque si Moisés lo sube, si en este momento lo sube hoy, porque me imagino que eso ya se ha hablado, si están incómodos o no. Y ustedes lo ven ahí. Con esa imagen subió, como es funcionario, es su cuenta personal, yo lo entiendo, pero pienso que si estuviesen disgustados o dijeran la reelección no va, señora. Acotearse todo el mundo, entonces ya no lo estuvieran subiendo así. Me parece, a mí digo yo, no sé qué piensan ustedes. Pero sí es un dato que a mí me llama la atención. Pero en todo caso, al margen de eso que es anecdótico, tenemos ese audio que se filtrado o no, llegó de una manera que no es la manera en la que suelen llegar los mensajes de Roberto Rodríguez Marchena. Roberto Rodríguez Marchena es alguien bien activo, que sube y envía las notificaciones de manera clara, sean cuales fueran durante la gestión, en la cual ha sido el portavoz de la presidencia. Es la primera vez que veo un video de esta naturaleza, por lo tanto, ha enrarecido, y quizás por el mismo ambiente, la forma en que llegó a las manos de los medios de comunicación. He invitado hoy a Matías Vos. Tenemos una actividad de esta semana, digo tenemos porque soy parte, y quiero agradecer a la Fundación Juan Vos, que va a dar un reconocimiento a varias personas. Estoy incluida, para mí un honor, además por el tipo de gente que está ahí. Pero al margen de eso, antes de entrar con ese tema, Matías, que tiene un parentesco directo con el profesor Juan Vos, quien fue fundador de este partido, pero además es un estudioso de todo lo que hizo su abuelo. La Fundación Juan Vos recupera mucha de la memoria histórica, escrita, testimonial, en torno al profesor Juan Vos. Entonces me gustaría comenzar por ahí, Matías. Muy buenos días. Buenos días, Edi. Gracias. ¿Qué tanto de Juan Vos queda en el PELID? Yo creo que queda, en la política en general, en República Dominicana, queda bastante poco de lo que Juan Vos, de lo que Juan Pablo Duarte, de lo que Gregorio Luperón, Camaño, Las Mirabal, los fundadores, Mella, Sánchez, trataron de impulsar. La Mañosa fue una novela que Juan Vos publicó en el año 1933, es decir, tenía 24 años de edad de él, y esa novela lo que retrató eran las montoneras, las llamadas revoluciones, una palabra muy bella para llamar a lo que eran montoneras, es decir, la lucha por el poder entre grupos y entre jefes de grupos. Todo el esfuerzo, la invasión norteamericana y la tiranía trujillista se ufanaba de haber impuesto el orden en República Dominicana, de haber neutralizado el caos de las luchas de los grupos. Pero ¿para qué? Para acumular poder personal, para tomar las tierras del país, para tomar la riqueza del país a su servicio. Juan Vos, tanto en el PRD como en el PLD, lo que intentó fue decir, no, no más luchas de grupos, no más de luchas de grupos que tratan de cada uno sentirse que son quienes deben dictaminar el futuro de un país, sino fin de la lucha de grupos, porque aquí todo el mundo tiene un solo interés y un mismo interés, servirle al país, servirle al pueblo dominicano. Y yo creo que esa noción, hoy en día, más allá de las palabras y más allá de los discursos, lo que uno ve desatado, lo que uno ve desatado, cualquiera que conozca la historia política de este país, y lo que uno ve desatado, más allá de cómo se llamen unos, cómo se llamen otros, o cómo se descalifiquen entre sí, lo que uno ve desatado, son las luchas. Y Juan Vos se esforzó mucho, y muchos hombres y mujeres a su lado, muchos hombres y mujeres a su lado, que hoy están afuereados de la construcción política de este país, muchos hombres y mujeres que incluso hoy han muerto en el ostracismo, se afanaron por construir una política en la que esto no fuera la característica central. Y es impresionante ver, todo eso estaba vaticinado, todo estaba vaticinado. Por unas razones Juan Bosch se fue del PRD, él no se fue del PRD sencillamente porque le caía mal el color blanco, se fue del PRD porque quería terminar con una política hecha por grupos, por ambiciones grupales. Y se afanó en construir todos los métodos y todas unas dinámicas y unas prácticas, no solo unos principios, ¿sí? Y unos métodos para que el interés colectivo primara sobre el interés individual. De eso hoy en la política dominicana, tú me preguntas a mí como un ciudadano cualquiera que lea aquí, quién puede ver, quién puede ver, más allá de los discursos de las principales figuras, quién puede ver en lo que se está llevando aquí en el terreno del día a día. Otra cosa que no sea luchas de grupos por ver quiénes tienen qué. El tema, por ejemplo, y bueno, tú que has participado en varias compilaciones de los escritos y del pensamiento del profesor Juan Bosch, que es algo que uno encuentra cotidianamente en la fundación que diriges. Entonces, cuando hablamos de la Constitución de la República, la modificación de la Constitución para introducir la figura de la reelección, por ejemplo, ¿qué encontramos a Juan Bosch pensando y actuando frente a la Constitución de este país? Bueno, muy sencillo. Juan Bosch en 1963, en la Constitución, de la cual él fue sin duda alguna, no intervino nunca en la discusión congresual, pero sin duda alguna, sus ideas fueron la guía de la redacción de esa Constitución, por la que este pueblo dio la vida en 1965. Primero en una revolución democrática interna y después enfrentando la ocupación de la potencia militar más grande de la tierra. Esa Constitución establecía la no reelección. Pero uno podría pensar, bueno, la reelección, las cosas se pueden modificar, pero las cosas se pueden modificar mediante el juego democrático y fundamentalmente mediante el voto del pueblo. En la Constitución Dominicana desde 2010 hay una figura, que es el referéndum consultivo, para consultar al pueblo sobre cosas fundamentales. La pregunta es, ¿por qué la clase política de este país no consulta al pueblo? Porque a través de interactivos no se consulta al pueblo. ¿Por qué no se someten las cosas fundamentales que afectan el debate nacional a que la ciudadanía, hombres y mujeres, con derecho a voto, se exprese? ¿Qué te parece a ti una reforma constitucional para posibilitar nueva vez que el presidente de la República pueda repostularse? Ya lo hizo, una modificación primera. Yo voy a ir a un cambio y regreso de una vez con tu respuesta, ¿te parece? Sí, claro. Vamos a la pausa, volvemos de una vez.